En el refugio temporal Jibrien, cientos de personas cansadas de la guerra tratan de sobrevivir a la misma y al invierno. Han sido evacuados de sus hogares en las zonas controladas por los rebeldes en Alepa Oriental desde hace más de un mes, cuando el ejército empezó a retomar grandes extensiones de territorio de los rebeldes. Los cuerpos flacos de niños y niñas tiritan de frío, mientras sus padres se apresuran a encontrar algo para hacer fuego y conseguir un poco de calor. El frío nos está matando. Tiritamos de frío cada noche. Nuestros niños sufren de frío toda la noche. Nos cubrimos con dos mantas, pero no es suficiente. El frío es extremadamente difícil este año. No dormimos. La mayoría de las noches permanecemos despiertos cerca del fuego para mantener a nuestros hijos con un poco de calor. Nuestros pies están entumecidos por el frío. Nuestra situación es mala debido al frío. Mis hijos tienen diarrea. También están vomitando y se enferman. Vivimos como animales. Y nuestra tierra está debajo de nosotros. Es extremadamente frío. Es como dormir directamente bajo el cielo, sin techo sobre nosotros. La vida se ha vuelto intolerable. A pesar de que el gobierno está tratando de proporcionarles las necesidades básicas, el sufrimiento de las personas es mucho más grande que cualquier esfuerzo. La verdad no pude dormir por la noche debido al frío. Ayer mis hijos lloraban de frío. Los estoy cubriendo con cuatro mantas, pero son extremadamente delgadas y no son suficientes. Mis niños están con caca y pipí en los pantalones debido al frío y no tengo ropa para cambiarles. Columnas de humo oscuro se elevan del interior del albergue. Se quema plástico, colchones y todo lo que esté al alcance de las manos con el fin de obtener un poco de calor. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias Xinhua.